Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomuseveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy tuneamos la aurora y la intentamos meter en una freelance. Gracias por ver el video. ¿Entonces vamos nosotros tirando para Daismar? Sí, tirando ya. Ok, pues a la de tres saltamos. Una, dos y tres. Espérate que cargue. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, venga! Cuando llegue escribo, ¿eh? Venga, va. Esto que acabamos de hacer es muy peligroso. Es saltar todos juntos. Nunca ha pasado nada, ¿no? ¿Que no me ha pasado nada? Yo otras veces me he salido detrás de él. Él, por lo que sea, ha frenado y yo me lo he comido. A mí de verdad tampoco me ha pasado nada de momento. Vamos a saltar a Arcor Minim área 141, ¿vale? Que seguramente sea de día. Ok. Sí, es de día. Está al otro lado. Vamos para allá. Sería curioso, ¿eh? Si lo consiguiéramos. Sería más bien un puntazo. Sí. Vale, estoy a cinco kilómetros, cuatro, tres, dos, un kilómetro a tu estribón. Estupendo. Pues voy tirando para Arcor Minim área 141. Pero, ¿dónde lo vamos a hacer? No, simplemente ir para allá porque así JJ podrá venir ahora con nosotros. Ah, bueno, bueno. Para que se oriente, guay, guay. Sí, ahora luego nos apartamos un poquito de la zona y ya está. Como ha comentado su pronaman, tendremos que echar un poquito de saliva en los bordes, pero... De hecho, yo voy a salir de la zona de amnisticio y voy preparando el asunto. Mira, genial. Sí, estaría bien. Le voy a hacer un lifting a la nave. De hecho, voy contigo. Bueno, vamos todos mientras le va haciendo el lifting y así lo voy grabando. Pero cuando sea, cuando vayas a hacer el tema, pues esperamos a JJ. Sí, claro, claro. Creo que he sacado demasiado pronto los otos. ¿Eh? No, que creo que he sacado demasiado pronto el 30 aterrizaje. Sí. Me habéis pasado los otos. ¡Bum! Te seguimos Moevion, ¿vale? Ok. Ahora vamos a hacer una práctica que llamamos como cirugía de naves. Oye, yo rompí el alerón de la frislante. Pero nada, con un toquecito, con una farola del esqui, ¿sabes? O sea, un toquecito nada más. No sé cómo fue eso, pero bueno. Aterrizando. Ok. ¡Madre mía! Te pasé por debajo. Y estabas descendiendo ya, ¿eh? Sí, sí. Uf, qué lagazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ya había JJ 92.000 kilómetros. Me parece que funciona un poquito mejor el tema de los metros con los compañeros, ¿eh? Bueno, los kilómetros. Sí, lo iba a decir. ¿Os aparezco ya? Sí, sí, sí. Yo no. Yo sigo cargando, así que eso es buena noticia. Me he subido en algo. Es justo estar aquí. Pues creo que en una piedra. Sí. La única que había... De verdad. A ver, un segundito. Vale, yo creo que hay. Aquí hay una musta. ¿En quién es? Ni idea, ¿no? ¿Una musta? Sí. No sé. Aquí arriba. ¿Hay una musta? Sí. Ah, sí. Bueno, pues vamos a rezar porque sea buena. Está aterrizando, ¿eh? Pues yo he sacado el arma, por si acaso. No, no, no. Guardad el arma que si no sí que nos disparará con la... Mejor guardarla. Sí. Total, si nos quiere disparar, nos disparará y nos matará igualmente con la nada. Me cubro con la mía, que la mía está encendida. Vale. Me humo debajo y así no me mata. Ok. Pero creo que está aterrizando, ¿eh? Está ahí para mitad. Mira, ahora sí. No, no, pero mira, 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 está aterrizando. Mira, 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 mira. ¿Está escaneando? No, no, ya está aterrizada. Está escaneada, ¿verdad? Sí, ha escaneado. Me parece que... No sé si vamos a tener poco tiempo de sol o... Creo que está... O ninguno. Creo que está anuchaciendo. Poco o ninguno. Sí. Sí. A mí mi madre me dijo que antes de que en el fuese de noche me fuera a mi casa, ¿eh? Si quieres intentar hacerlo esto a la aurora, a ver si antes de que anochezca... ¡Ojo! Espérate si no lo hace este. Esperemos, a ver, cuando yo saque el arma me va a disparar. ¿Qué coño será, tío? Mira, melones de Daimon. Los melones de Daimon. Los mejores de la galaxia. Mira, está aterrizando. ¿O no? No sé. Da igual tú. No, pues o sea, ha aterrizado, ha aterrizado y luego ha despegado otra vez. Yo voy a hacerle la cirugía a este. Sí. Ya me he quedado seco. Se acabó. Ya no tengo más munición. ¿No? No. Pues mal vamos entonces, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué alas le estás apretando? Ahí está, de aquí abajo y ahí está, de ahí arriba. Hay que darle también a las cuatro. Creo que este hombre tiene armas. ¡Ostras! Este hombre viene preparado. Tauro, métele caña ahí a la ala. A las... Ahí está. Una menos. Uy, 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 uy. Voy a la una. Uy, me he dado. ¿Qué más? No se destruye. Alas, sí. Ahora es la de arriba. Yo la de abajo. Yo la de abajo. Es que la de abajo la veo. Yo la de abajo la veo. No, la de abajo ya no está. No, ya no está. Pues yo la de abajo la veo. Vale, perfecto. Hacerme caso, no está. Vale, vale, vale. Confía en mí. No, pues ya no tengo más armas. Ya está, ya. ¿Ya? Joder, si baja. ¿Y la otra? Me ha sido a 130. ¿Y la otra? 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 La otra es la... ¿Ya le he disparado, ya? Bueno, espérate que yo tengo también la... Eh, ¿veo fuego? Sí, yo también. ¿Ha habido un momento que veo... ¿He visto fuego? Sí. Si el juego quiere llegar, eh. Bueno, me voy a ver. A partir de ahí. Madre mía, si vierais lo que es lo que estamos viendo todos. Que te está disparando... Bueno. ¿Cómo? Nada. Que si lo vieras, ahora sí has cogido un arma. Ahora sí. ¡Fuera! ¡Una menos! Esta va bien. Ahora sí que le he visto. Bueno, cuidado que te da. Venga, esta sí que está bien. Vale. ¿Y ahora qué? Está, otra dos. Esta arma hay que apuntarse a la que va bien para... Me he quedado, sí. A la otra. Y a la de abajo. Venga aquí haciendo skip forward. A ver. Oye, yo la otra la veo, ¿eh? No, no, pero no está en esta Haz una cosa Disparale un par de veces más Si está No, no, no Yo la veo Si está Le dará Y si lo pones, tirará al aire Vale, vale Que me cambie de arma Me va a fundir todas las armas Voy a cambiarme de otra Yo no sé si va a caber Pero oye Esto no Así la primera vez no lo intentamos No, yo recuerdo que no JJ, ¿qué te queda? Pero vamos a seguir Vamos a seguir con el mismo problema De los De las tomas de aire Me gusta meter a ver si ahora carga la tercera Ok Vale Pero yo creo que le... Bueno, no No, no, está dando al aire O sea, no está atinado Yo sí que le veo como está dando Si vemos que no se revienta Pues intentamos No, no Es que ya O sea, yo no le veo el ala ya Vale, pues Es que disparo un par de veces Y si se nos revienta Pues tiramos para adelante Y intentamos así Pero si es que no está el ala Vale, vale Pues ya está Si no lo ve él Claro O sea, vamos para arriba Y vamos a un sitio donde haya luz Venga va Venga Pobrecilla mi Aurora El de la Mustang Estará diciendo Que par de idiotas Eh, se me ha crasheado Chicos Voy para allá Entro rápido, ¿vale? Ok No, no, no Ya iba por la parte de atrás Ah, perdón No, como tú veas Sin problema Cuando me digas De hecho, ahora Moedios Ahora viene Mira, me vas a ver Por la parte de adelante Ya he ido a vuelta Ya no hay problema Que pensaba Que venías de las pistas Si, no No hay problema Eh, ¿me ves? Si Hostia, buena armadura, eh Es que cuando se te ve Una armadura grande Y estás pilotando Se te ve como más tocha Aún Vale Vale Si quieres ir Ahora Ir posicionándote Delante de De Moedios A ver si Más que nada Para que ahora Cuando venga Lo tenga más sencillo Si ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no Perfecto, perfecto Es más Si quieres Me voy a tener Un poco complicado Pero puedo hacer La aspiradora ¿Qué es la aspiradora? Eh, pues Que cojo El objeto Sin que se mueva El otro Pero Mira, ya está aquí Lo podemos probar De las dos maneras No, no, no A ver Si tiene más precisión Yo me quedo quieto Vale Pues venga Ya puede abrir Venga Ha llegado el momento Bueno Eh La 2.0 ha llegado A ver qué pasa Venga Me va a apartar Por si tienes que Encajarlo ahí Espera que escupo, eh Mucho, mucho Venga No cabe, eh No cabe No cabe Pero Eh Eh Veo laguna Si la intentas poner al revés Igual ¿Quién es pirata? No, yo no Ah, o sea Yo, pero no Estoy en el ángulo Para que me dispare Ah, vale Que no te da No Vale Entonces Tú dices Meterla de culo Yo creo que Vas a tener mejor O sea Parece que es un poquito Más finita por detrás Ok Y según mi experiencia Mejor empezar por lo finito Sí, verdad A ver Bueno Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Esto posiblemente no funcione Pero Ahí está la gracia Ahí está la gracia Oye Oye Pero Tampoco tiene que entrar entera Con que entre la parte de atrás Apagamos la nave Y ya está Ya está Ahora sí que me están disparando No te hacen daño No No Creo que no Bueno Entonces Traco Dime Tendrías que tirar un poquito Más para abajo Un pelín más para abajo Más hacia abajo Yo de momento Desde aquí Desde este ángulo Lo veo bien Pues Va bien Va bien Hazle caso a tu A ti No me hagas caso a mí Hazle caso a tu A ti Hazle caso a la fuerza Moedias La fuerza está en ti Que la puerta me acompañe Entra Entra A peñón Uy 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 Vale Me acopío Ahora lo vas Lo vas a intentar De otra manera Y es Posicionas Y tiras de golpe Para adentro Vale Es más Yo puedo incluso ayudarle Es verdad Pues a la vez Sí Porque A la vez Puedo echar yo marcha atrás Pues a la de tres A la de tres Quinto ahí Tú Estoy a pegar Todo bien No, no, no Tú Moedias cuando estés Lo dices Entonces hacemos Un, dos, tres Ya Y a la de ya Pero primero Primero encaja El mor O sea El culo Encaja un pelín Y cuando ya está Que esté dentro Como estaba antes Ya la apretamos El problema es que tiene que pillar Un poquillo de carrerilla Para que no No lo saque para afuera ¿Todo? Sí, 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 sí A ver Quieta ahí No sé Lo veo lagunas Veo lagunas Yo lo veo todo perfecto En eso de carrerilla Lo veo lagunas A la de tres Vale Sí, a la de tres Tauro ¿Vale? ¿Lo quieres hacer tú Moedias? Ah, bueno No, no Cuenta tú Cuenta tú Voy a decir Un, dos, tres Ya Y a la de ya Le dais ¿Vale? Venga Un, dos, tres Ya Me la cargue No, pero ha entrado Ha entrado Ha entrado Mira, hay un poquillo de chatarra A ver si lo puedes pillar Ostras, que bueno ¿Puedes pillar ese trocillo de chatarra? Sí, haces reclimer ¿Lo puedes pillar o qué? ¿Te trocimos? No lo Eh, tirando tú para atrás No puedes pillar esa chatarrilla Que, ¿tú la ves? No la ves Eh, espera que me miren para atrás Uy Uy, 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 uy Se me ha girado No, justo 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 donde estabas antes Sí, sí Se me ha girado No, justo Justo Hurston no está implementado Hurston Hurston no está implementado A ver ¿Por ahí? Sí Tira, tira para atrás Para atrás, para atrás Poquito a poco Para, para, para Frena A tu Derecha Derecha A tu izquierda, perdón A tu izquierda, perdón Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más No, no, no la veo No De verdad, yo sigo siguiendo Deja, déjame conducirla a mí A ver si Es que si tú no lo ves Es imposible que lo podamos hacer Bien A ver Un segundo ¿Dónde está? Ponlo Vale A ver si Lo podemos Estaría curioso que se pudiera hacer, eh No lo veo Pero vamos Escúchame Oye, yo veo Veo mi Aurora encajada aquí, eh ¿Qué dices, eh? Espérate, si no podéis hago una foto A ver, ha habido un momento Que la he tenido atravesada La Aurora Espérate, Draco, que me matas No, 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 no Espérate No, no, no ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Yo veo Veo La mitad de mi Aurora Clavada en la nave Clavada No metida Clavada Sí, yo la he visto Pero luego he visto que se ha ido Espérate No te muevas, Draco Voy a hacer la foto Perfecto A ver A ver Escúchame Si por poder se puede Contra la ante En otras versiones Hemos cogido incluso El cuerpo Del pirata Ah, sí, claro Escuchad Yo veo una pieza aquí ¿Dentro? Sí Aquí No sé qué es esto Mira Espera, espera Draco, no te muevas No te muevas Aquí va a entrar Ay, perdón, perdón ¿Esto qué es? Ah, ya ha desaparecido la pieza Sí Sí Pero estaba dentro Yo la veía dentro aquí ¿Sí? Y justo ahora sí Y ha desaparecido Era una piececita pequeña Estaba aquí Aquí en la esquina de la puerta Estaba Qué barbaridad Bueno, pues nada Pues nada Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, va a ser que sí Es imposible meterla Yo os lo he dicho Que a esa velocidad Lo veía a la una ya eso Bueno, pero bueno Poco a poco Es echar el ratillo, ¿no? La última vez se encajó Sí Bueno, en la En la Constellation En la Constellation Sí se puede Sí Pasa que en la Constellation Me parece que tampoco Reventamos las dos de... ¿No? La... No, muy bueno Murió la... ¿Tienes tiempo tú? No, eh, Dios mío No, yo ya no tengo más tiempo No, no No Bueno, pues para Para el siguiente capítulo ¿No? Para el siguiente Cuaderno de Bitácora Claro Perfecto Mira, ¿habéis visto Que la Freelance Antes no se iluminaba La... La... La exclusa? O sea, ¿puede ser que ya Este funcionando Lo de unir las naves? Mira No, no Lo de unir las naves todavía no ¿Que se abre? Sí, abre Sí, sí, sí El lavabo lo habéis visto ¿De qué? Lavabo y la cafetera De la Freelance Ah, sí El lavabo Yo no sabía ni que tenía El lavabo Pues mira, ahí ya Tienes cafetera y todo Sí, sí Cafetera Sí, mira Aquí a la de Chile Sí, sí Ah, ya Mira que... Mira el botón ¿Qué? Ay Ah, no Para cerrar y para abrir Ah, vale Pero es para esta puerta Es verdad Oye, yo no te veo a ti ¿Eh? Moe Dios No, pero mira Para cerrar esto Ah, mira Para cerrar esto Escucha que... Claro Por eso no lo veías Que estaba oculto Y el baño igual No, yo lo que no veo Esa moedia No lo veo Pues... No No Eso es que está bugueado Sí ¿Cómo sí? Porque yo lo veo Oye, oye, oye Me está empujando Mira, mira cómo empuja Soy el espíritu Terrotelio Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí Estupendo Estipendio Estipendio Hasta luego Ay, adiós Suscríbete y dale a like 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 Suscríbete y dale a like